Datos sobre la jubilación en Argentina que te dejarán pensando. Primero, cuando una persona se jubila, sus ingresos se pueden reducir hasta en un 80%. El dueño de una empresa va a cobrar una jubilación más baja que la de todos sus empleados. Un monotributista que aporte durante 40 años va a cobrar lo mismo que un monotributista que aporte 25 años. El alquiler de un mono ambiente sale más caro que la jubilación mínima. Si un matrimonio de dos mujeres adoptan un hijo, a las dos el sistema jubilatorio les va a reconocer años por tareas de cuidado de ese hijo. En cambio, si un matrimonio de dos hombres adopta un hijo, para la ley ninguno de los dos cuidó a ese hijo ni le van a reconocer tareas de cuidado. Hay 253.000 juicios de jubilados que reclaman con trances por la actualización de sus jubilaciones. Comprar 30 años de aportes por la nueva moratoria sale 2.494.440 pesos, lo que sirve para abonar solo 35 jubilaciones mínimas. El resto de las jubilaciones que cobre esa persona no tienen financiación. La ley reconoce más años de tareas de cuidado a una madre por el hecho de haber percibido asignación universal por hijo que a una madre de un hijo con discapacidad. ANSES puede rechazar la jubilación de una empleada doméstica por el solo motivo de que el empleador no responde al timbre cuando va un verificador de ANSES a preguntarle si esa persona trabajaba allí. Desde el año 2021, gran cantidad de pensiones por fallecimiento de un jubilado se calculan con un porcentaje menor al 70% que es lo que corresponde por ley, ya que en muchas pensiones no se incluye el rubro reparación histórica. Espero que toda esta información te haya servido para reflexionar sobre las inconsistencias de nuestro sistema jubilatorio. Me gustaría que abajo del video me dejes tu opinión y si vos conoces otras incoherencias también para un próximo video. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.